Tenemos que actualizar la información respecto de lo ocurrido con la medida de fuerza en el subte. Exactamente, una mañana con problemas para poder viajar en la línea B, y allí está Germán Condotto. Germán, hubo novedades, ¿alguno de los representantes de los metrodelegados se acercó a hablar allí? El problema principal, Anabela, es que no se puede viajar, porque sigue el paro, sigue la medida de fuerza, que en principio va a ser por 24 horas, pero ninguno de los metrodelegados se acercó hasta el lugar donde está la prensa, que es acá la estación La Croce, la cabecera de la línea Urquiza, para dar explicaciones, además de las que comentaron cuando decidieron tomar esta medida de fuerza ayer por la noche. Por eso, también la consecuencia la vemos acá en la vereda, todas estas personas que ahora están haciendo cola para tomarse un colectivo, porque no tienen alternativas. Por un lado, para ir por el subte, o porque habitualmente se tomó en el colectivo, y ahora se encuentran que tienen que esperar más de lo normal, porque están las unidades cargadas. Por ejemplo, señora, la veo con una botellita de agua, todavía está fresca, por lo que veo. Porque está congelada. Está congelada. Bueno, ¿usted habitualmente viaja en subte o en colectivo? Colectivo, pero hoy está súper cargado. Hoy está más cargado que lo habitual, esto es por el paro de subte, ¿no? Bueno, ¿tiene algo para decir sobre esto? Hay muchas cosas que arreglar en este país. Vivimos 12 años de una guerra sin balas, donde nos humillaron, nos ultrajaron de distintas maneras. Y ahora arreglar esto no va a ser nada fácil. Muchas gracias, muy amable. La opinión de la gente que está acá en la cola para tomarse el colectivo, por ahora, acá en Chacarita, la única alternativa para viajar hacia el centro. Bien, Germán, y ahí lo vemos, ¿no? Mucha gente complicada para poder viajar. Y todavía el tema, ¿no? No se sabe nada qué va a pasar con este paro de subte. Gracias, Germán. Vamos a seguir, por supuesto, en las distintas ediciones, informando qué pasa con la línea B. Por supuesto, va a seguir. Vamos a seguir adelante. Vamos a seguir.